Y vamos a estar en vivo justo ahora. Bueno, a todos, bienvenidos a esto que se llama Buenos Días Crypto. Estamos en vivo desde Estocolmo, Suecia. Y la razón por la cual el día de hoy es tan especial es porque tenemos a Roger Ver, Roger Ver. Y vamos a discutir muchas cosas. Una de ellas va a ser el pasado de Roger, cómo él empezó en todo esto. También cómo ha sido con Bitcoin Cash. Y por supuesto, esto es un tema muy clásico y vamos también a discutir otros aspectos. Quiero conocer a Roger un poco más a fondo. Esta no es una entrevista simplemente de Bitcoin versus Bitcoin Cash. Así que, damas y caballeros, aquí está Roger Ver. Bienvenido al show el día de hoy. Yo personalmente estoy muy emocionado. Gracias por su tiempo. Gracias por el esfuerzo que hace. Por favor, háblanos acerca de dónde estás, de dónde te comunicas con nosotros y de cómo empezaste en este viaje de Bitcoin. Sí, claro. Bueno, actualmente es una tarde soleada acá en Tokio, Japón. Yo podría decir que el comienzo de mi viaje con Bitcoin fueron los libros de ciencia ficción cuando yo estaba pequeño. Y combinando eso con los libros de economía que yo leí, acá tengo una llave para obtener Bitcoin Cash que yo he impreso y la gente en tu show puede obtener Bitcoin Cash. Creo también que estos libros de ciencia ficción y el que yo he estado envuelto con computadores mi vida entera y con el estudio de economía. ¿Cuál fue su momento de Bitcoin en el cual usted decidió comprar muchas Bitcoins? Bueno, no fue que yo compré una gran cantidad de una vez la primera vez. Creo que fue secuencialmente poco a poco. Yo le estaba comentando a mi amigo en el teléfono la primera vez que compré. Le estaba diciendo que esto es muy bueno. Puedes pagarle a cualquier persona en cualquier lugar del mundo instantáneamente. Básicamente gratis y nadie te puede detener para hacerlo. Nadie puede congelar tu cuenta. Y mi amigo me dijo en el teléfono, Roger, si tú estás tan interesado en esto, ¿por qué no compras muchas más? Y él lo estaba diciendo sarcásticamente. Decía que después de esto yo decidí ir a comprar muchas más. Él compró algunas Bitcoins como seis meses después. Pero creo que esto fue un buen inicio. Yo escuché en un podcast de libertarios que se llama Free Talk Life como vida libre o habla de vida libre. Y estaban hablando del Sick Road, de cómo personas podían comprar ciertas sustancias. Yo no estaba interesado en drogas, pero me pareció muy bueno como el tipo de tecnología, el pago que se estaba utilizando en esas transacciones. Por favor, dale que te gusta, coloca comentarios, coloca comentarios en el chat, interactúa con toda nuestra audiencia y avísale a tus amigos y amigas acerca de este show. Yo tengo unas preguntas acá desde Twitter. Y de pronto ustedes tengan algunas allá que podríamos leer. Roger, ¿cuál ha sido las compañías en las cuales usted invirtió desde el principio que todavía existe en el día de hoy? Que eso es lo que tú hablas mucho en tu discurso. La primera compañía en la cual yo invertí es Bid Instant, que era de Charlie Shrem. Y podías comprar Bitcoin con efectivo en cualquier tienda de 7-Eleven, en Walgreens o en Walmart en los Estados Unidos. Bueno, esa compañía ya no existe el día de hoy. Yo invertí en Blockchain.info y también he invertido en Ripple, que no es Bitcoin, pero está el día de hoy todavía funcionando. BitPay y Kraken y yo tuve la oportunidad de haber invertido en Coinbase, pero no lo hice en ese momento. La razón por la que yo solo invertí en Blockchain es porque yo no estaba de acuerdo a que hubiera la opción de que la compañía pudiera ayudarle a la gente a resetear los passwords. Esto debería ser una responsabilidad solamente de la persona y no quería también que el gobierno pudiera tener una puerta de entrada a esta compañía que ofrecía Bitcoins. Bueno, Roger, yo sé que obviamente tú tienes muchos Bitcoins que compraste en el inicio y quiero saber qué tan cerca estuviste tú en el desarrollo de Bitcoin en esta comunidad desde el principio. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu colaboración en los inicios con Bitcoin y la tecnología que ofrece? Hay dos tipos de desarrolladores, uno de ellos son desarrolladores de software y otro son desarrolladores de negocios y definitivamente pues los dos son necesarios para este ecosistema. Yo estoy en la parte de desarrollador de negocios debido a mi pasado, a mis estudios que yo tengo. Yo le pagué a muchos desarrolladores de software, le pagué a muchas compañías que tenían desarrolladores de software para ayudar al crecimiento de esta tecnología. Actualmente en el estado actual de lo que es Bitcoin, la mayoría de fuentes de dinero ha venido de fuentes externas. Yo, por ejemplo, lo que he invertido es lo que yo he ganado con mi propio sudor y mi propio trabajo. El día de hoy en Bitcoin.com nosotros todas nuestras ganancias, nuestros pagos, nuestros empleados trabajan por Bitcoin Cash y sé que todo esto nos va a llevar al debate y a la discusión que vamos a tener más adelante. Roger, la pregunta es cuál fue el momento en el cual usted decide desviarse, decide partir camino y empezar tu propia búsqueda para apoyar, por ejemplo, Bitcoin ilimitada, Bitcoin unlimited, en el cual te diste cuenta de que el plan de Bitcoin no seguía lo que tú pensabas, lo que tú querías, las ideologías y las posibilidades que Bitcoin iba a tener. ¿Puedes hablarnos acerca de esto? Claro que sí, te puedo decir que esto sucedió cuando estábamos haciendo el acuerdo del Segwit, del testigo segregado. Segwit, el testigo segregado no tenía más del 30 por ciento de apoyo, de soporte, mientras que Bitcoin unlimited, Bitcoin ilimitada tenía más del 50 por ciento. Es decir que ellos simplemente necesitaban un 1 por ciento para ser la mayoría con un 51 por ciento. Así que Bitcoin unlimited iba a hacer crecer los bloques. En este momento los de Segwit, testigo segregado, llegaron a la mesa a hacer un acuerdo diciendo que iban a activar el Segwit, el testigo segregado y después iban a activar bloques mucho más grandes. Lastimosamente nosotros les creímos a ojo cerrado e hicimos el acuerdo y ellos nunca incrementaron el tamaño de los bloques de acuerdo a lo que nosotros habíamos discutido. Esta fue la razón, la única razón por la cual el testigo segregado se activó porque ellos nos mintieron a todos y nunca cumplieron su parte del trato. Y allí después de que el testigo segregado se activó en la red, ellos inmediatamente lanzaron una campaña de censura, de desacuerdo y nunca activaron el escalamiento en cadena para bloques mucho más grandes. Y pues si te das cuenta, ellos con esto de testigo segregado no están con lo que el libro blanco de Satoshi describe que es un sistema de persona a persona de electrónico de efectivo. Ellos no están intentando construir un sistema de persona a persona de efectivo electrónico. Es por eso que yo soporto Bitcoin Cash porque Bitcoin Cash tiene más de lo que es Bitcoin de lo que actualmente es Bitcoin Core. Roger, yo creo que en este momento es cuando el sentimiento de la gente que había hacia ti empieza a cambiar porque tú estabas apoyando a Bitcoin, luego pasaste a apoyar a lo que es Bitcoin Unlimited, Bitcoin Ilimitado y ahora a Bitcoin Cash. Desde el momento en el que yo anuncié que te iba a entrevistar, hubo mucha gente que estuvo en contra y me dijo que cómo iba a permitir que tú estuvieras en este show porque tú eres prácticamente una persona que toma ventaja de la gente. Mi pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual la gente empezó a sentirse pesimista y negativa hacia ti? ¿Tú qué nos dices al respecto?